Si me lo cojo, es gato, super charity No está Frida por aquí, ¿verdad? La gente formando problemas Si, soy Waisa Y me lo cojo adenio de mente, que chucha Chucha, se te gusta, ñayo, ¿qué pasó? Claramente me cojo a Juan Carlos Román A pollo ¿Con qué país limita las Islas Galápagos? Pobre ¿Con qué país limita las Islas Galápagos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí en la Influencer Fest Junto a Brian Bermúdez y de Chuchaquiz hizo presente Brian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un excelente jueves ¿Excelente jueves? ¿Ya no? ¿O cuándo sale esto, amigo? Esto va a salir un jueves, pero es un bonus track De lo que es el podcast, así que vamos a conocer Lo que hay adentro, porque hoy en día Vamos a dar chuchaquiz a todas las personas Que han venido a la Influencer Fest Vamos Estamos acá de Chuchaquiz en Influencer Fest Bueno, estamos aquí con un grande Gracias, gracias, loco Sus redes sociales aquí, mi equipo acá lo consiguió Para que podamos hacer la dinámica Y bueno, tenemos aquí nosotros siempre En nuestro podcast tenemos una jarra Que nosotros le decimos la jarra mágica Porque somos de Chuchaquiz Entonces, en esta jarra hay un poco de preguntas O retos que vas a tener que hacer tú Para demostrar qué tan chuchacón eres Porque esa es nuestra Esas son las gafas de Chuchaquiz Bueno, te voy a decir la dinámica Tienes que sacar un papel Y vas a tener que decir lo que te diga ahí Lo que te mande ahí Y bueno, vas a sacarla Sácala tú A ver, a la suerte A ver, a la suerte Enseña ahí a la cámara Tipo... Ni me he leído Aún no lo leo A ver, haz a ver ¿Quién te salió? Ah, mira Te salió el coger o matar O sea, aquí te salen tres nombres Tú vas a definir Vivi Salame Carlos Lor Y Jorjito Jorjito el Guayaco Ya, aquí ¿Con quién te casarías de ahí? Con Viviana, pues ¿Con la Salame? Con Vivi me caso ¿Con la Vivi Salame, dices? Sí Sí la conozco Pero no sé si ella me conoce a mí No, de ley que te tiene que conocer Guapísima Me caso con Vivi ¿A quién te coges? ¿A quién te coges? Ah, no, ¿cómo era? A ver Reset Control Z, por favor ¿Casar, coger o matar? ¿Casar, coger o matar? ¿Casar, coger o matar? Ajá Entonces, me cojo una mujer, pues, loco ¿No? ¿Te coges a Vivi? A Vivi, claro Sorry, Vivi Me capacitó Sí Ya, ¿a quién te coges? No, pues me cojo Ah, pero ¿te coges a Vivi? ¿Con quién te casas? ¿A quién me caso? Miércoles Lo siento, Frida Pero me caso con Carlito ¡Oh, ese! Carlito se queda Y matas a Borrito No, no, entonces me caso con Forjito Para caerme de risa, loco Que te diga, chúpalo todos los días Claro, chúpalo todos los días, Simón Y mato al pobre Carlito No, ¿lo matas a Carlos? Sí, mato al pobre Carlito Bueno, dale Mira, ahorita había otra dinámica Esta no fue tan Esta fue regular Para saber del panel Ya, bacán Ahora, escoge a alguien del público Alguien por aquí Para que se pueda ganar una entrada A ver, déjame ver si hay alguien por aquí Que se quede Se va a tener que poner besitos en la boca Y tú vas a cantar una canción conocidísima Conocidísima Tiro Bad Bunny Ella la va a tener que adivinar Si la adivina Se gana la entrada No tienes que hacer bien Porque por ti voy a ganar eso Así que Paga bien ¿Eres de Colombia? Sí Ah, caray Eso sí me interesa Uy, aquí Haciendo Papacito, pues No, no No eres paisa Sí, soy paisa ¿Eres paisa? Ya Ya No Ya ¿Qué vos puedes? ¿Qué vos puedes? ¿Qué vos puedes? Sí Chobiboni A uno Chobiboni Está haciendo un reto Porque al literario que no le gusta No te lo puedo ver Si no le gusta No importa Hasta cuando aguante Chobiboni Vamos a otro Chobiboni Ya y no Ya, vamos Ni siquiera puedo hablar Ni siquiera puedo hablar ¿Qué es eso? A ver, dale eno Dale eno Que ni yo te entiendo Le cachaste Eh, Zafaira Sí, Zafaira Sí Sí, la adivinó La adivinó La adivinó La adivinó ¿A quién? Ni siquiera se lo va a comer Ni siquiera se lo va a comer Muy bien, muy bien Vale, ché Excelente Espero que disfrutes el concierto Y te acuerdes de mí en el concierto Aquí te ves para cortesía ¿Cómo te llamas? María Camila Mucho gusto, soy Yes Mucho gusto Y redes sociales Por acá, J, Z Todas las redes sociales ¿Algún saludo para alguien especial? Eh, para... No, para nadie Para nadie, nadie Incógnito Hola Acá hay en tu red social ¿Algún evento? ¿Proyecto? Muy pronto, muy pronto Nueva música Síganme en Instagram En YouTube Suscríbanse a mi canal Arroba Jess Summers J, Z Summers En todo lado Gracias, chicos Y al fin Al fin Después de tanto Después de tanto Después de tanto Guasada Llamada Me mateaste varias veces A ver, a ver Cabe recalcar que Algunos fines de semana No pude Se me presentaron Viajes Cosas familiares Y fue como Chuzo Trabajo de la familia Y aquí no es como Toretto Claro De ley Ir rogándonos De ley que va a haber un crossover Muy pronto En nuestro estudio No, yo sí quiero ir A mí me encantan los podcasts Y aparte El concepto del programa También me parece súper chévere Entonces sí quiero ir Hace rato Ya, ya Estoy seguro Cuestión de tiempo Cuestión de tiempo Es más Si tú dices que vas a estar en Salinas De Chuchaki va a Salinas Solo para estar De Chuchaki en Salinas Con Carlos No digas mamadas Mary Jane Por mí Démosle este feriado Si están libres Yo le doy Por mí Este mismo feriado Se arriesga mi equipo por ahí A ver Vamos acá En nuestro podcast Tenemos como Dinámica la jarra mágica Ya Entonces en esta jarra Hay un poco de preguntas Y retos Que tú deberás cumplir O decir Yo no Ya, entonces Vamos ahí Este Hay artísimo Hay artísimo A ver No, no, va Haz como tipo Sorteo de Mundial Preséntalo a la cámara ¿Ya lo leíste? ¿No lo leíste? No sé qué dice No sé qué dice A ver A ver A ver Uy Te tocó fuerte Coger Matar o cazar Le salió Paula Lituma Sebastián Acosta Y Jocelyn Gallardo Está complicado ahorita A ver Coger, cazar, matar Sí Lo mato a Jocelyn Gallardo Discúlpame, brother No te conozco Lo suficiente A Sebastián Se me lo cojo Es gato Súper chévere Y a Paula Bueno, a Paula Me caso con ella Súper bacán No está Frida por aquí ¿Verdad? Espérate por allá Así que cuidado Me escucha Por favor Cuidado Me escucha Porque si no Aquí se arma Se arma Pusime otro Quiero ponerme loco Otra, otra, otra Ahí viene Este man es borracho Es borracho Este man A ver, a ver A ver Va otra, otra No Es que había otra De allá ¿Qué pasó? Ahí está repetido A ver Otra, otra, otra Es que a veces los tragos Se repiten ahí ¿Quieren que coja hoy día? A ver Otra vez No, ahí está diferente A ver Cuéntralo como sorteo de mundial Alemania Inglaterra Reino Unido Partido inaugural Gigi Mieles Víctor Arauz Y Scarlett Córdoba Ok Sinceramente no sé Si matar a Víctor O a Scarlett Porque Víctor me hace reír muchísimo Y Scarlett En cambio También es dato Así que Me caso con Gigi Gigi es súper chévere Sí Estoy entre matar a Víctor Y a Scarlett Ya, me mato a Scarlett Me cojo a Víctor Se coja la Michi ¿Pero como Víctor o como la Michi? ¿Como Víctor o como la Michi? Como el que caiga Tipo, tipo personalidades múltiples eso Bueno, tenemos otra dinámica ¿Cuál es? La cuestión es que tú vas a tener que escoger A alguien del público A alguien que nos esté viendo por aquí Nadie nos está viendo Ya vivo alguien Vamos dando la vuelta Escoge a alguien Para el reto que viene Acá, acá Después de la sesión Perdón Del modo ¿Cómo se dice? ¿Pasarela? Pasarela Pasarela Ajá Bueno Acá Carlos Te escogió para que Tú te puedas ganar una entrada A las Music Festival Que es un festival de música electrónica Pero tendrás que pasar Una prueba Y la prueba es que Acá me traen un poquito Sin marca Sin marca ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice acá en Ecuador? Besitos Marshmellon Besitos Tú te lo vas a poner en la boca Ya Y te vamos a dar una canción Se la vas a cantar a ella Y ella la tiene que adivinar Ya Y ella se va a ganar su entrada Ok Para que pueda ir Dos entradas Para que pueda ir con alguien No va a ir sola Claro Y así Entonces Vamos con Carlos Tú mismo coges ahí los Sí, sin marca, sin marca No hay producto No hay producto No hay producto No hay producto Ahí, a ver Coge, coge ahí Métete los que puedas en la boca Yo Sí Un Chobiboni Ah, Chobiboni 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 Oye, una vez se lo voy a hacer con esto Oye, ya, ya no lo puedes hablar Yo creo que ahí está Chobiboni ¿Te da más? Ya, la canción Dale la canción A ver, déjeme poner en medio No 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 Le vas a tener que cantar Es como la luz Es como la luz Que se pase por el aire Vamos, dale, vamos, dale Vamos, dale Vamos, dale Cielo Y creciendo Como nubes En el cielo De vuelta Por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Bien, bien, bien Pasó, pasó el reto Te vas a comer eso Te puedes comer eso Alguien con una servilleta Algo, por favor, ayúdenme Aquí está Adivina la canción En The Chuchaki Con Carlos Lodoro ¿Y tu nombre? Norgis Alvarado Ahí está La entrega Para que vaya A Last Music Festival Bueno Aquí somos The Chuchaki Un podcast donde Un podcast diferente Que tiene texto Pero al mismo tiempo Tiene diversión A ver, a ver Ya Aquí hay una jarra La jarra mágica En esta jarra Ya Hay un poco de preguntas Y retos que tú vas a tener Que cumplir O decir Va 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 A ver En la jarra Mira si puedes sacar Un papelito No Ya A ver Uno Vamos, vamos A ver Mira lo que dice Aquí vamos a hacer Como ti Uy A ver Te tocó El coger Cazar O matar Ya vi los nombres Un poco me emocioné Me estremezco A ver No toquen el grupo Uno No, mentira A ver A ver Eduardo Maruri Ya, Eduardo Maruri Roberto Manrique O Danilo Carrera A ver Puro hombre Está complicado A ver Puro hombre Yo creo que me caso Con Con Eduardo Te casas con Eduardo Claro, porque tengo Como más confianza Aparte ya fui a su caleta Y sé que la casa es grande Aseguro Aseguro De ahí Yo creo que Me toca cogerme A Danilo Carrera Te lo coges a Danilo Claro, porque el man como es actor Tal vez algo De experiencia me va a dar Y puede ser una actuación Seco, seco Así como que dice Vamos a hacerlo Y ya Pero es una actuación Me explico Actuamos actores Es un papel No pasa nada Nadie se va a enamorar Nadie se enamora Exacto Porque se enamora Y la Pierde Yo siempre pierdo Y creo que me toca matar Lamentablemente Porque toca a Roberto Manrique A Robertito vas a matar Pero sí Porque él es competencia En la parte de los travel bloggers Por eso No, mentira Porque toca Porque toca Ya Dale Mira, tenemos otro Tenemos otro ¿Quieres otro coger Matar o cazar O hasta ahí te parece bien? Como quieras Vamos otro Este man sí es de trago Este man es de trago ¿Qué vamos a chupar? ¿Me vas a dar trago después? Chuta, sí Uh, a ver ¿Quién te tocó? A ver Me tocó Juan Diego Piedraíta Xavi Vargas Y Genio de Mendo Genio anda por aquí, cierto Genio anda por aquí Es difícil no verlo Edith No sé dónde está Oye Pero Pero se perdió Claro que él se pierda Es rarísimo Es grande Que se pierda Pero bueno Volviendo A ver Esta es más difícil Yo creo que me caso con Juan Diego ¿Te casas con Juan Diego? Me cojo a Xavi Y mato a Genio ¿Lo vas a matar a Genio? Claro Aquí está Aquí está Pero no A ver Si él me pone a elegir Él se habla que está bien la elección Bueno Vamos con otra A ver Lo mató a Genio Vamos con otra Bueno, ya está bastante de nuevo Ahora Ahora Vas a tener que escoger A alguien aquí A alguien que tú De preferencia mujer Se puede decir Para que haya ese vínculo Ya Ya Aquí hay marshmallows Tú te los vas a poner en la boca Ok Te lo vas a poner en la boca Te vamos a dar una canción Que todo el mundo conoce Se podría decir Se tendría que decir Y ella va a tener que adivinar Para ganarse una entrada A festival A Last Multi Festival Ok A ver Escoge a una Por aquí hay bastante gente Que te admira Mira No te lo tienes que conocer Vamos por acá a buscar Pagó, pagó No, hago que pagó Necesito que me ayude A ver Solo uno No, los que cagan en tu boca Hasta que no se te entienda Eso es relativo Debes ponerme en medio Canta bien, canta bien Canta bien, ok Un Chobiboni Dos Chobiboni Se te entiende todavía Yo te entiendo 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 Ahí, ahí Listo, listo A ver Ana, dale la canción Mi productora te va a dar la canción Que ya es la ¿Qué va a ser? ¿Te la sabes? A ver Vente Ya Yo sí la entiendo No, le hace falta calle Le hace falta calle No, le hace falta calle Le hace falta calle ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Vamos con otra vez A ver si la entiendo No, no, no Ya, a ver Vamos con otra Vamos con otra Es un héroe Pelado Sambo Porque Lo puede tener ahí Yo lo sentí bailándome a mí Dale, producción, producción Pañito Para que si no se me va a atorar No creo que pueda con todo Ahí, pañito, pañito ¿Te lo vas a traer? No puede ser Es todo Todo un crack es Ganado Producción Pásenme las entradas ¡Ven atrás! Ahí viene, ahí viene Mi producción No, no, ya No exagere Pues no exagere No emociona No, no exagere Aquí está Last Music Festival Va a ser el 21 de mayo Bueno, esto de comer Me ha servido, ¿no? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que cuatro años comiendo Me sirvió de algo Sí, sí La verdad que sí Chicos Gracias, gracias ¿Tu nombre, tu nombre? Nicole Franco Las redes, las redes Pelado Sambo Aquí sus redes Pelado Sambo Un crack, la verdad Se la bancó Diego Murtiño Ahí me encuentran Y Pelado Sambo en TikTok Ahí están chicos De Chuchaquí En la calle Bueno, aquí estamos Con otro personaje De Ecuador Guayaquil Nuestro querido Cachafa Al fin Nos topamos Con otro Gran influencer Que hemos querido Ha sido el lugar Que no Oye, hoy era Dice A ver, tenme ahí La jarrita Y vas a sacar Un papelito El papelito Ahí está Ya mucha gente Ya sacó Esperemos que te toque Una diferente Uh, le tocó El coger Cazar O matar Vamos ahí Vamos a enseñarlo Ya Tú dilo Por favor Para que Dice María Carla Gómez Y Luciana Gushmer Aquí me falta alguien Aquí me falta alguien Producción No me den papel No, producción Mal Se perdió el feeling A ver Ese parece que está bueno Ese parece que está bueno A ver Dice Juan Diego Piedradita Xavi Vargas Y Genio Demente Cazar Coger o matar Con quien te quedas Bessy Web Bessy Web Juan Diego A ver Juan Diego Hay tantos Juan Diego Juan Diego Es el niñito El tiernito Dice El bonito Ya bacán Chévere Mami panel Mami panel El man sabe que es mi pana Ya a ver Yo me Chucha A ver Yo mato a Xavi Vargas Porque discúlpenme No sé quién es Xavi Vargas No, no sé No lo ubico Incluso estaba invitada acá En serio Wow Bueno, no lo ubico Yo soy malo con nombres Quizás Físicamente viendo Me doy cuenta Pero Oye Oye Que huevada O sea Juan Diego Genio Demente A los dos los conozco Genio 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 Está por ahí Ya bueno Ya a la final Me caso con Juan Diego Y me lo coja Genio Demente Que chucha Que chucha Lo reviento Como el más dice Lo revientas Dale 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 Vamos con otro Vamos con otro Estoy aquí en cambio Si puedes Igual nosotros te cuidamos Toda la ocasión Para que se gane una entrada Una persona A un festival de música electrónica Last Music Festival El 21 de mayo Tienes que escoger Una persona de acá Que te vaya a apoyar Y vas a coger Marshmello Te lo vas a poner en la boca Y tú le vas a cantar a ella Y ella tiene que adivinar la canción ¿Te arriesgas? ¿Cómo? A ver A ver A ver Y cualquier persona Cualquier persona No sé Ya participó Katering No Katering No ha participado Katering No participó ¿La llamas? Yo la llamo A ver Vamos con Katering Ahí está Con pelados ambos El crossover El crossover Aquí está El crossover Ahora sí viene Lo chido A hacer algo ya Yo me voy a meter Dicen Ni sé cuántos besitos Marshmello Me voy a meter Toda la repleta La boca de besos Y dicen Que tengo que cantar Una canción Oye No puedo ponerle Presión Pero yo gané Aso rato Ya No es para poner Presión Para nada Pero yo soy un ganador Se aguantó como Seguí ahí metido En la boca Yo no sé cómo lo logró No sé cómo lo logró A ver No Tienes que adivinar Dice una canción Le voy a cantar A ver Vamos a hacerlo Mi querido Mi querido Cachafa Mientras se va reportando A ver Dale A ver Vamos Chubby Bunny Un Chubby Bunny Uno Un Chubby Bunny No me pongas la canción ¿Qué quieres? Dos ¿Puedes hablar o no puedes hablar? A ver A ver Háblame algo Ya Ahí no se le entiende Producción Cóndame por ahí A ver Yo te voy a decir la canción A ver Una canción de reggaetón Peppa Peppa Para estos manes A ver Métale como cachafa Calladita ¡Oh! ¡Felicita! Eso fue fácil Ya la ganamos Dale otra A ver ¡Bien! Se ganaron la entrada Se ganaron la entrada Producción Las entradas de Music Lab Festival El 21 de mayo Va a ser esto Así que Vamos a entregarle A los chicos A nuestro querido Cachafa también Por haber Bancado el reto Ahí está Ahí va una por usted Y una para usted Están mis queridos No es por presumirte Pero gané dos veces Yo viste tres marbles ¡Ah! Yo viste como me demoré No, sí, sí, sí Ya estaba Y cantó calladita Así dijo ¡Vamos calladita! La gente formando problemas Bueno chicos Una fotito ahí Bueno, estamos aquí en The Chuchaki Y estamos con dos grandes acá Dos grandes influencers De cierta manera Un avatar Otro creador de contenidos Y pues vamos acá De cierta manera Nos van a ayudar Con la jarra mágica ¿Dónde está la jarra mágica? La jarra mágica La jarra mágica Y lo que les voy a decir Es que cada uno Tiene que coger Un papelito que está adentro Ok Vamos con Sebastián Sebastián A ver A ver, mira Mira lo que le tocó Cazar, coger O matar Ahí está Por favor, ayúdame Por favor Ayúdame mostrando a la cámara Ok Cazar Coger O matarme A Alex Bisuete El chino Moreira Y a Juan Carlos Román Yo creo que Y tocó justo tu línea Actores Todos son actores Eh Colegas de algunos Amigos Yo creo que Claramente Me cojo a Juan Carlos Román Es un man guapo Es un man guapo Eh Creo que me caso con Alex Bisuete Me casa con Alexito Alex Ya, ya No Tú lo estás ayudando Porque ya vamos contigo Me caso con Alexito Porque es súper buena gente Yo lo vamos Con una gran persona ¿Y el chino? Chuta Es que no conozco mucho El chino Moreira Así que me va a tocar matarlo Porque No hay sentimiento Ahí no hay sentimiento No hay sentimiento ahí Ay, no Dice Juan Dios Deño de mente Y está por aquí Dejame Yo sé que matar Yo sé que matar Ahí tienes ayuda Para que te diga Quien matar Quien cazar Quien coger Yo Me cojo a Juan Diego ¿Te vas a coger a Juan Diego? Juan Diego Me caso con Xavi Y mato a Genio Yo también lo mato Yo también lo mato Vamos a Vamos a regalar una entrada A cada uno de ustedes Pero si pasan este reto De qué significa este reto Tú vas a tener que meter Marshmello en la boca Cantar una canción Y tú la vas a adivinar Perfecto ¿Se creen que ¿Se creen que están capacitados Para este reto? Sí, sí, sí Ya hace igual Ya hace igual Vamos A ver, vamos Por favor, que sea lo que estoy pensando No, ya están telepáticamente aquí No, o sea No, pero métete otra Hasta que cuando ya no se te entiende Otro A ver Chau, Ivani Chau, Ivani Ya no se te entiende Ya no te da más Una más A ver, listo Vamos con la canción Ahí te la va a decir mi productor No, te la va a decir ella Y ella le va a decir Y ella le va a decir A ver 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 Ah, pero pusieron la canción Fue rápido Fue rápido Fue rápido Mi gente de la producción Las Music Festival Este 21 de mayo No se lo pueden perder Acá ya tengo dos ganadores Ahí rompan ahí La entradita Para que cada uno tenga Mi querido Sebastián Gracias Valeria Un usazo Ahí hay una fotito ahí Y bueno Aquí estamos con el mismísimo Genio de Mente Genio de Mente Un placer conocerte La verdad Yo dije Es una muralla Si te dan cuenta Yo soy un pitufo Al lado de Genio A ver Gente de producción Por favor Gente de producción Atentos Grábenme De aquí De aquí para arriba Que eso es lo que yo hice Ahí por favor De aquí para arriba Para que vea Se vea lo que digo Yo me tengo que hacer así Para que te pueda grabar Bueno Nosotros somos de Chuchaki Un podcast Que es difundido En Spotify Y YouTube Y siempre hablamos Acá hay pocos podcasts Perdón Que te interrumpa Hay pocos podcasts Así que los ecuatorianos Que estén haciendo podcasts El mayor de los apoyos Porque puta Falta podcast Y fue puta Meterle en picante Si, si, si Hay temas interesantes ¿Qué se llama el podcast? De Chuchaki se llama De Chuchaki No, bello De Chuchaki Y bueno En nuestro podcast Siempre tenemos invitados Y tenemos la jarra mágica Donde hay temas Que nuestro invitado Puede manejar Pero en este caso Como andamos en la calle Vamos a hacer retitos Por favor Encantado La jarra mágica Aquí me viene la jarra mágica Con preguntas Y vamos a ver Qué tan genio eres A ver Creo que el estafador Resultó estafado Voy a quedar Voy a quedar expuesto A ver Qué tan genio es Genio demente Ay, mira Le tocó Lo que le tocó Lo que le tocó A ver Hay mil temas acá Pero le tocó El coger, cazar O matar Coger, cazar o matar Y mira Quienes te tocaron Gigi Mieles Víctor Arauz Y Scarlett Córdoba ¿Los conoces? Sí, totalmente A los tres No son amigos O sea, Scarlett Es amiga No amiga Conocida Nos llevamos bien Con Víctor Y no somos amigos Pero a los tres Los ubico ¿Qué harías con ellos? Si te digo Coger, cazar o matar Coger, cazar o matar Me lo cojo a Víctor A la familia Me la cojo a Scarlett Lo mato a Víctor Y me caso con Gigi Bien, 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 bien Pero Vamos con otra Yo me quedé picado Con la cuestión de Genio Y aquí Por cuestión de ¿Acá qué tienes? No, no Acá, acá, acá No hay agarra mágica Pero sí hay Borrita mágica Vamos a ver ¿Qué tal Genio? Es Genio de mente Ahora sí Para que salga Chuchasete de puta Genio ¿Qué pasó? A ver ¿Con qué país Limita las Islas Galápagos? Pobre hijo ¿Con qué país Limita las Islas Galápagos? Un buen ecuatoriano Debería saber ¿Con qué país Limitan las Islas Galápagos? Las Islas Galápagos Son una isla No limitan Con ningún país No, sí limitan Con... Sí limitan Me imagino que limitan Con todo el frente De Sudamérica Está a mil kilómetros Exactamente No sé si es mil millas náuticas Frente a Ecuador Por lo tanto Limita con toda la línea costera Asumo Sí, también Pero Para la gente que no sabe Igual que mi querido Genio Limita con Costa Rica Hay una isla de Costa Rica Que limita Con la Isla Galápagos Lo pueden ahí ver Pero vamos con otra Para que no quede Vamos con otra 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 El gorrito mágico Vamos acá Nuestro querido Genio de Mente Vamos con otra Pobre hijo de puta Me cogiste cagando Con lo de Galápagos A ver Vamos a ver Si un avión se estrella En el puente Que conecta México Con Estados Unidos Suponiendo que hay un puente Que conecta México Con Estados Unidos Hay un muro Sí Pero no un puente Suponiendo Digamos que hay un puente Que conecta ¿Dónde se entierran ¿Dónde se entierran a los sobrevivientes? Una pregunta casi Si un avión se estrella Si un avión se estrella En el puente Que conecta México con USA Con USA Obviamente para que sepan No hay puente Lo sé ¿No? En esa no voy a caer ¿Dónde se entierran a los sobrevivientes? Mi respuesta es Ahora con qué pendeja pendejada Me vas a salir No se los entierran Se los cuelga del puente No, no puede ser En realidad No se los entierran Haciendo el podcast Cállate En realidad Lo dijiste bien Aunque es chistoso Pero es que no se los entierran Porque son sobrevivientes No le da No le da ni una Vamos a la última Me coge aquí como muchacho Vamos con la última La última Ya la última Para no molestar Al genio de demente No, está divertido Vamos con otra ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? Incluido No, mentira No, esa es la sin hueso Esa es la sin hueso Esa es la sin hueso La de un solo ojo, ¿no? La de un solo ojo La serpiente ciega ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? No, no Ya dime que sí Ya dime que sí Porque ya Tiene más o menos Si no me equivoco Dos cuarenta Por ahí O sea, no sé el número exacto Pero El cuerpo ¿Cuántos huesos tiene? Dos cuarenta ¿Grabas que eso? Dos cuarenta Más o menos Digo yo Doscientos seis huesos Cerca Casi, casi Por ahí estamos Te arriesga otra mapa Se quedó picado ya ¿Vas a través del papel? Porque él mismo se maten La mejor salió Cuando choclamos Sí Ahí le puso Ahí le puso Magia ¿Cuál es la isla más grande ¿Cuál es la isla más grande del mundo? China, Japón ¿Cuál de esas dos es una isla? Japón es isla Japón es isla Yo si bien cojudo Para información que no me sirve ¿No? La información de Información de capitales No me sirve Para ningún evento de mi vida Todas esas informaciones En las que se ríen de las misas Yo soy Yo también valdría ver Así que Isla Una isla Japón es isla ¿Verdad? Sí Diría que Japón es la isla más grande del mundo ¡Es Cruelandia! Mi querido Daniel Gracias No te molesto más No, encantado Gracias por la buena vida Les deseo lo mejor A Dexu Chucky Podcast Síganlos Tienen Se ve que son un grupo bien unido Y que les van a hacer huevadas Así que Si es que Si es que los van a invitar Vayan para que les hagan huevadas Saludos Antes de eso La entrada para mi querido Genio de Mente Nosotros estamos Definitivamente Haciendo parte Siendo parte, perdón De El Festival de Música Dos Para que vaya con alguien Para que pueda ir con alguien Last Music Festival El 21 de Mayo Ahí está Mi querido Genio de Mente Invitadísimo Last Music Festival No te lo quieran No sé qué es Pero voy a estar ahí El 21 de Mayo Es un festival de música Electrónica Ah, este es el de electrónica Exactísimo Y en Lainan Maldito Pónganse pila Lainan Maldito Pónganse pila Vi Vi que tiene un puta bastard Para reventarte las nalgas Ya Gracias Ahí tienes otra Para que vayas con alguien Muchísimas gracias Y bueno Estamos aquí Con la que prácticamente Hizo esto posible Camila Lozada Hola Hola Es un placer para nosotros Que nos hayas creído También en nosotros Para poder estar aquí Muchísimas gracias Pero ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo fue ese primer Boceto De que tú puedes decir Quiero hacer esto? Bueno La verdad es que lo hice Con un amigo Él como que tuvo la idea De hacer una feria Pero yo tuve la idea De hacer una feria Con influencers Y con emprendimientos Porque Muchas veces Las marcas grandes Trabajan con influencers Pero las pequeñas Casi no lo vemos mucho Entonces es una oportunidad Para que los emprendimientos Pequeños puedan crecer Y tanto como los influencers También poder ser parte De este evento Compartir sorteos Dinámicas Que se sientan también Parte de la marca Y bueno Repartir el corazoncito De emprendedor Al influencer Y a las personas En sí Es una idea Súper, súper cool Porque así Todo el mundo Se siente como que En un solo Un solo lugar Y todo se ve Muy ameno Muy ameno La hemos pasado Increíble acá Una consulta ¿Esto se va a seguir dando? ¿Tienes en mente Que se vaya dando? Sí, queremos hacer Una segunda edición Por el Día del Padre Estamos todavía Organizándolo y todo Pero sí queremos Todavía seguir haciéndola Para que ustedes puedan Seguir disfrutando Vayan más dinámicas Invitar más influencers Que más marcas Puedan estar diferentes Tratar de variar un poco Y tenemos más sorpresas En la próxima edición Ok, aquí Han habido Emprendimientos Realmente Que uno se queda Prueba Compra Y lo tienes ahí Todo en un solo lugar Mi querida Camila Una preguntita más Este ¿A dónde tú te ves Con esta idea? ¿Piensas que puede calar En algo Sumamente más top? La verdad es que sí Nosotras estamos Haciendo prueba Con algo pequeño Porque queremos Hacer algo más grande Lo queremos hacer ya En un lugar Que sea Obviamente Mucho más grande Con más emprendimientos Y tener cantantes Influencers también Obviamente invitados De afuera Queremos Esa es como que la meta Centro de convenciones Coliseo Claro Coliseo Y que vengan influencers También No solo de Guayaquil Sino invitar a influencers De Quito Influencers afuera Del país De afuera Que obviamente Mucha gente quisiera Conocerlos Y ese también Es nuestro sueño Como que no solo Estancarnos aquí Sino como que Expandirnos También que puedan Conocer más allá Y es una experiencia Conoces influencers Conoces emprendimientos Comes algo Te diviertes Desfile de moda Sorteos Porque los emprendimientos Tienen unos sorteos Increíbles Juegos Dinámicas O sea Es una experiencia Súper chévere Muchísimas gracias Tus redes sociales Ahí Síganla por favor Que es una genia Camila Rosada Síganme como Camila Rosada Los quiero mucho Y espero verlos En la próxima edición Chau chau Esto ha sido De Chuchaki Aquí en Influencer Fest Muchísimas gracias Camila Gracias Los quiero mucho Chao Chau